Venga, hasta luego. Ya escuchábamos ahí los gritos de la family. Pasa que yo aviso, si yo digo que tengo que hacer algo de esto, ellos se empecinan en hacer mucho ruido. Pero tú sabes que eso funciona así. Yo vivo a 900 kilómetros de mi casa, o sea... Y se escucha igual. Vale, pues un momentito, voy a aprovechar, voy a darle un momento pausa al vídeo. Y voy a por un poquito de agua, que tengo la botella vacía, ¿vale? Voy a pausarlo. Además, justo ahora, en el reloj pone dos horas y tres segundos. Un momentito y ahora vuelvo. ¡Ay! ¡Que se me han echado el cable en la silla! Bueno, pues aquí... ¿Cómo está apareciendo esto? ¿No le está gustando? La nave de Minai... A ver, Minai ha tenido ese turno 4 para curarse, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Incluso se han conquistado a Befer. Si solo tienes eso y... Y ha estado tantos turnos tragando... Eh... Dos turnos... La mesa que ha tenido su rival... Es complicado. Si, me han pasado por encima. Me gusta la postura que la dejo. Bueno, con el brazo de ahí, con el tiempo. ¿Ya está por aquí? Muy bien. Un momento. Ok. Ya que he ido a la cocina, me he traído algo de azúcar para mantener las duelenos activas. Para unas pocas que quedan sobrevivientes, hay que alimentarlas bien. Que llevo unas semanas en las que estoy poniendo tan a prueba el cerebro en el curro que ni cuando era estudiante. O sea... Entonces, cuando yo era estudiante, no nos hacían poner muy a prueba el cerebro. O sea, cuando eres pequeño, te parece... Oh, este test es la leche, es imposible. Ojalá volver a la época, estudiantes. Que tu mayor preocupación era que en dos semanas te iban a preguntar algo que te habían estado hablando de ello durante un año. Sí, básicamente. Bueno. ¿Estás en el 2 horas 3 segundos? 0, 0, 3. Vale, pues en 3, 2, 1, ya. Ya da forma de vez en cuando me... Si te atrasará. Sí, sí. Esto sabemos que es imposible. Es más, la resolución de la pantalla está más bajita. Para evitar eso. Y le he bajado los frames por segundo que también emito. Todo intentando que Patatil sobreviga al directo. ¿Qué te haces que bien se lo pasan? O sea, pues me ha sorprendido mucho que haya tantos mazos diferentes, ¿eh? Sí, a ver. Yo ya lo dije en su día. Cada vez Shadowverse se lo está currando mejor a la hora de hacer las cosas bien equilibradas. O sea, no es 3 clases y ya está, como antaño. Ahora mínimo vamos a ver de 5 a 6. Bueno, y ahora hay pausa. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuándo termina la pausa? A ver, te lo digo. A ver... Que además ponen los anuncios en inglés y eso es horrible. Mira. El cuadro lo tengo aquí en el... Vale, yo estoy ahora en el 2, 11... 2, 11, 24. Estoy yo. Vale, puedo saltar al 2, 11, 0, 5. Espera, avísame. Vale, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Te aviso en el 24 en lugar de decirte los números? Sí, avísame en el 24. Vale, en 1, 2, 3, 24. Vale, ya. Es lo bueno por la mano. Aquí pon más salto en el tiempo, tío. Es lo bueno del SEO. Sí, porque... Yo me acuerdo cuando una vez me planteé emitirlo en el OREO de SEO y dije... Pero qué dices, si termina el mediodía. No solo no vas a estar tú despierto para poder transmitirlo con neuronas, sino de que la gente también tiene que dormir. O sea, que la mayoría de los que me den... ¿Es que se vuelve a las 5 de la mañana o algo así? Empezaba a las 5, si no me equivoco. ¿Empieza a las 5 de la mañana? Sí. Pero es que son a las 5 de la mañana nuestra. La gente que está en la parte del mundo esa ahí es cuando está entrando la noche. Sí, sí, es que incluso ellos se van a dormir. Sí, que se pueden ver las dos primeras partidas. No merece la pena. Además yo no me... En esto no es difícil no hacerse la spoiler. ¡Oh! Mira, otro mazo de estos. Otro, otro. Este va con dos Reinhardt. Tampoco lleva la de... La de Dale Guardia. Se ve que no le hacen... Simplemente con que sea inmortal parece ser que ya es suficientemente modesto. Y fíjate, lleva al mayordomo. Que el mayordomo limpia muy bien en esa. Esto también que está pensado para enfrentarse a un mazo de nigromante. A nigromante ya hemos visto que directamente es que los deja sin recursos. Sí, básicamente. Le ganas porque no puede ganarte. Es muy triste, pero es que es así. Y porque nigromante necesita tener espacio para pegarte de 14 a la cabeza. Si no puede hacer eso, es imposible. Y como te juega la caballero a... A luminiere, estás perdido. Pero perdidísimo. Sí, sí. Lumiere le ayuda muchísimo. Es que... Esos tipos de OTK... Bueno, directamente Lumiere, el OTK de dragón que hay, famosísimo. De ganarle. Tira el Lumiere, venga, me pegas de 4 con tu OTK. Campeón. Y porque el dragón del Fénix no lo estamos viendo ahora mismo. No lo hemos visto todavía. Pero es otro mazo que le puedes dar frente a este. Porque puedes exiliarlo. Sí. No lleva el Conquistador. Míralo. Pero no lleva el Conquistador. Tiene sinergia, ¿no? Con el Coster 10, la verdad, es que tiene una sinergia interesante. Sí, sí. A ver. Pero no lleva el Conquistador. Porque tampoco... Y lleva ello. Es que por eso mismo no lleva el Conquistador. Este es full su Tendouye. Lo que hemos visto... Y no lleva Feiland tampoco esta versión, ¿eh? No, no. Es que es full su Tendouye. ¿Para qué va el Feiland? Sí, totalmente. Lleva 3 negro impulsos. 3 trios. Interesante. Llevas a la 2-1 que mata a un bicho y al mismo tiempo ella también al del asalto. O sea, muy muy exagerado lo que puede hacer aquí. Curioso me parece que no lleve dos I.O. en vez de uno. Ya que lleva el Shuten y el otro. Pero bueno, está bien. Ya, pero esa I.O. piensa que es la sustituta de la Feiland. O sea, en un mazo como este no llevarías más de una Feiland. Y... ¡Oh! Sí. Mira. Otra vez. Evoluciones por... Dimensional. Y lleva a la 0-2. Está bastante bien. Está bastante bien. Segura de hacer daño. Sobre todo por los tics esos partidos de daño. Con Kalra tiene una sinergia muy buena. Sí. Súper buena, realmente. A ver, si puedes jugar dos cartas que tienen la sinergia de... Si finalizas el turno y tienes mana sobrante hacia X, eso es la leche. Y ya si haces el turno ese con el hechizo de coste cero, pues ya has valido a menos. También el hechizo de coste cero... Mira, tú haces el típico turno de Kalra que te sobran los 3 PP para hacer su habilidad. Y si puedes meter todas las de coste cero que puedas, mejor para ti, ¿no? Lo que sí, Viren, todo el mundo lo lleva, pero no lo hemos visto ni jugar ni nada. Y es una carta brutal para un mazo como este. Roba, evoluciona gratis. Siempre por coste 2. O sea, te piden un coste muy elevado, pero después te devuelve. O sea, está muy muy bien, Viren. La mascota de Gran Blue Fantasy. Molesta como él solo. A mí solo me interesa escucharle todos los días porque sé que me regala cosas al loguearme. Te regala cosas, ¿no? Hay veces en las que en lugar de hablar él habla Liria, cosa que agradezco. Y yo en este mazo destacaría sobre todo la legendaria de coste 4, esa que evoluciona gratis. Y Baal. Uh, pero es otro Baal distinto. Con la legendaria nueva, con una copia de la legendaria nueva. Y también con el coste 3. Yo hago una copia del coste 3, he plateado. Sí, sí, yo hago una del coste 3. Eso ya es un poco más raro, la verdad. Sí, es más rarete. La no legendaria sí, se puede comprender, pero ese... Uf, no sé. Sigue siendo un bicho que roba. En venganza es daño. Tampoco es tan raro, ¿no? Lo bueno de esta legendaria, ¿sabes qué es? Es que como en las cartas que te robes, te robes a un ayer, flipas. Roba una barbaridad. Yo lo que pasa es que soy de los que piensan que ya con ayer y Baal el mazo roba tanto. Sí, a ver, lo que pasa después es que... A ver, lo que sí, que cuando la juegas a ella, ya te olvidas de la activación más elevada de Baal. O sea, jugarás a Baal con solo absorción 3. Pero bueno, que no está nada mal. Lo que sí... No sé, a ver... No sé cuál sería mejor, si el mazo del otro este. Y... ¡Uh! Miser con el otro. Carga mágica, ¿no? Carga mágica, sí. O sea, realmente. No me esperaba yo con carga mágica. Esto sí me sorprende. Está la gente jugando mucho más el mazo de Karin. En torneo. Pero porque es mucho más sencillo. Con el turno tonto de Maiza sigue siendo el turno tonto de Maiza. A ver, puede ganar mucho más rápido que Karin. Y eso siempre es importante. Sí, sí. Y puede hacerte un turno súper estúpido con... Si te deja caer en la mesa una Daria que te robe más de una carta. Y cosas así. Que con Maizer puedes cargarla rapidísimo tanto a ella como a Kuon. Es una locura. O sea, es más, yo este mazo lo tengo y lo juego. Y hay veces que tengo el problema de que necesito más mano. O sea, la mano se me hace pequeña. Es sobre todo el problema de cómo tiras a Vincent y Maizer a la vez. Si las dos... Sí, sí. Y... Y cuando tienes a Vincent activo dices... Ay, ¿puedo hacer un turno de doble Maizer espectacular? Pero empiezas a pensar y dices... Ay, Dios mío. Que voy a empezar a robar tres cartas por cada amuleto. O sea... Bajo un amuleto y robo tres cartas. Es una maldita locura eso. Que cartas que no se usaba nada... Buf... Que le metieron y está súper fuerte. Sí, la carta. Porque triplicaron su fuerza. Es que es un coste uno que da chifo de coste cero. Es muy estúpido realmente. Tienen seis. Es que es muy estúpido. Que son remóbales además los chifos. Que no es que sean malos. Y no solo eso, sino que... En este mazo... ¿Qué receptores tenías de evoluciones que fueran rentables? Poco. Todo eran evoluciones reactivas. No... Sí, sí, sí. No tenías una evolución que digas... Esta evolución hace cosas. No tenía ningún bicho de... Voy a evolucionar a este bicho sí o sí. No, porque Vincent ya se activa solo. Ay, Dios mío. La Macedonia. Mira. El caballero de coste dos. La coste seiga. Wow, esto es la buena Macedonia, ¿eh? Sí, sí. Lleva una celeste, un caballero de coste dos, una feinlán. Y una de coste diez. La peor es que como Macedonia no está tan mal. No, no, como Macedonia no está mal. No está tan mal. Lo triste es que no está mal. Lo triste es que... Mira, este por uno de esta carta puede que le sirva y tampoco está lastrando. Sí, sí. Es como, por ejemplo, en el imitado, ¿sabes cuál es el mejor mazo ahora mismo de vampírico, ¿no? ¿Cuál? El Highlander. Es súper estúpido, pero el Highlander es el mejor mazo que hay en el imitado de vampírico. Al menos el que siempre... Siempre sabes que cuando entra el bicho que hace Highlander, a partir de ese momento, la partida es... Todos los turnos entrando bichos que son gordísimos y no puedes pararlos. Contra el agro... Contra el agro son mejores por mucho. Aquí hay gente... Yo es que no te... Yo de ilimitado no puedo... No puedo opinar. No juego. Bueno, aquí dependerá mucho de lo que pueda hacer Kyo si le toca a la Reina de los Goblins en el turno apropiado. Está bien, está bien la versión. La Reina de los Goblins es una carta que sigue siendo muy buena. Es que por 4 no solo estás consiguiendo un montón de sombras en forma de bichos, sino de que pones la amenaza de que cualquier Goblin que quede en la mesa, la siguiente Reina la puede convertir en un 5-5. Con Guardia. Que parece que no, pero se enfrenta a un trío de idiotas. A mí me parece una carta súper buena a Reina Goblins. Los mazos... Todos los mazos que la puedan matar porque tengan cierto sentido... Sí, a ver, un mazo de Feinland, obviamente, va a entrar. Exactamente. Todo lo que tenga vínculo viene muy bien. Sí, y como puedas jugar a un Miltio después, pues ya se acabó. Porque entra Feinland, juegas a Miltio encima, te sacas las dos... Fíjate que no hemos visto en Miltio en esta versión tampoco, ¿no? Miltio... no me he fijado, pero normalmente va en ese mazo. Y esta no es la versión... Porque lleva el Conquistador. Como lleva el Conquistador, va en Miltio. ¿Era de Conquistador? Bueno, sí, ¿no? ¿Qué pone Gremory? Pone Gremory Shadow, ¿eh? No era de Conquistador. Bueno, Conquistador es el... A ver, llaman Gremory Shadow a cualquier mazo que activa a Gremory. O sea... En este también piensa que sigue activando a Gremory. En uno Suten Doji y en el otro activas con el Coste 10. Uno era con Suten Doji y el... A ver, es que me lío con la carta, tío. ¿Tú a cuál te refieres, Nipper? ¿El de Coste 10, el que chila toda la mesa? ¿El que saca al Liche o al que mata a dos bichos y se cura? No, no, ese es el Caballero. El Conquistador es el que cuando se muere deja caer a un Liche. Y todos los turnos deja caer a Liches. Y el que entra por los funerales. Guau, saltamos directamente a la partida. Sí, sí, pero directamente. Vale, va primero, Shadfeder y tiene un Kaimesu ya en la mano. No está nada mal, sinceramente. Porque puede hacer el muro de dos bichos, jugar al Kaimesu en turno 3. Bueno, si entro con Arramiel o grande Arramiel es mejor. ¿Por qué no deja objetivos para los misiles? No la pueden matar. No puede tirarle nada. Ni siquiera la gente ahí. Si las cosas tiene para matar es que no le... Está bien. A ver, lo único que no le está dejando bichos en la mesa para que pueda traer el Kaimesu. Pero bueno, un Gelt siempre entra muy bien. Está robándose muchas cosas, pero solo tiene una carta que tiene carga mágica. A ver, si se robara a Miser con ese hechizo, no estaría tan mal. Sí, sí, obviamente. Pero tiene que robarse a Miser o empezar a robar algo que tenga carga mágica al fin y al cabo. Pero es que se va a comer mucho daño ya, ¿eh? No, no. No dando. No, no. Si no me refiero a por el Gelt. Gelt iba a morir, obviamente. No vas a dejar que te pegue de 5. Pero ya te ha pegado de 4 la de Arramiel. Y ya tiene 7 en la mano. ¿Vale? Lo juega por robo. No está mal. Vale, le ha matado a Altair para que no le cargue cartas en la mano. Es un poco cuestionable, pero se acepta, se acepta. Bueno, sí, a una carta menos que acá. Porque ahora mismo, ¿cómo puede matarle a 7? ¿A 7? ¿Solo con Altair? No puede. Si se roba a Altair, sí. No, no. Uf. No, no, no. Uf. Se va a morir ya. Sí. No se va a morir ya, pero... No, pero va a dejarlo... Se va a tragar, eh. Mira, Emilia. Joder. Es que esto va a hacer mucho daño. Emilia y Arturo. Ostras. Esto es terrible. Y 7 en la cara, eh. Mira, 7 hace 7. Sí, es lo que dice Cafo. Es que va con 2B. Y con 2B es... Mira, ahora toca Altair. Un poco tarde, ¿no, señor? Ahora que hace uno de daño, ¿sabes? El pobre... A ver qué le toca con Daria. A ver cuántas se roba. Maiser. Maiser. Pero es que... Pero no puede comer sin ningún amuleto. No. Este turno no. Este turno va... Es que se va a comer 7. El siguiente turno. Es que va a tragar ahora. Es daño. El pobre. ¿Sabes lo peor? ¿Y de qué? Que el siguiente turno de Sadfeder... Va a ser... Doble Kagimezu contra Daria. Y le va a entrar súper fino eso. Y juega Altair. ¿Para qué? Para que cuando le muera le dé carga mágica. Porque otra cosa... Sí, para ganar lo de carga mágica. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que mira qué carta tiene. Que tiene a Lumineria. Esto duele, ¿eh? Lumineria contra este mazo es matarlo. No puedes hacer nada. Es que encima... Que Arturo mete a su amigo y... Y ya está. Y te ha pegado de 9 a la cara. ¡Qué locura! Una forma de ganar la partida. Sí. Estamos viendo algunas partidas que la están ganando así, tío. No puedo hacer nada, Kio. ¡Pasa turno, hijo mío! ¡Pasa turno! ¡Que va a jugar Vincent! Pero ¿cómo puede remontar esto? ¡Ah! ¡Con Vincent! ¡Ah! ¡Era la tercera! ¡El tercer emisil mágico! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ah! Pues mira, muy bueno. ¡Qué grande! ¡Qué buena esa! No me acordaba que era su tercer emisil mágico. Yo tampoco. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¿Qué va a hacer? Bueno, yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera jugado al ladrón. El ladrón era una evolución más. Evolucionas a él y metías al robot. Está bien, es un bicho más para Octo. Por cierto, está bien. Sí, pero si metías al robot, directamente el rival se moría. Solo. Y lo podía meter ya. De esta forma, el rival. Bueno, ahora limpia bastante. Tiene el embrace, que lo va a reducir, etc. Sí, pero por eso mismo te digo que... Si hubiera jugado al robot, directamente se moría. Kyo. Sí, si hubiese jugado al robot, directamente se moría. Bueno, no sé. Si te lo asidencia, no me acuerdo. Es un turno complicado este, la verdad. Tiene a Link, digo, a la chica esta ya cargada, ¿no? No puede matar. Tiene que tirar a Rooney. No, Rooney no. Tiene que tirar el... Ah, no. Con el libro es turno de robo, o sea, no hace daño a la mesa. Exactamente, no sirve el trigo. Y está cargada de 5. Esta solo te cura. Ni siquiera te cura. Ah, pues está muerto. Pues está muerto. Pues está muerto. Pues está muerto. Además es que se lo ha jugado. Tenía que haber tirado... No, el abrazo no podía tirarlo. Necesitaba la carga mágica de esa chica. Es que fue horrible. O sea, fue demasiado rápido en todo. Es que la han atracado. No, no. Es que la han atracado directamente. Han cogido y la han atracado. Y de hecho, oye... Pensar que se ha jugado a 1 de 3 y ha perdido. A 3 y 3 por ciento y ha perdido. Ramiro Pesipo. Posiblemente Ramiro ha sido una de las piezas clave para ganar la partida. Sí, porque la ha parado en seco y a partir de ahí... Piensa que solo con Ramiro se ha asegurado 4 de daño a la cara. Bueno, bueno. Tenemos a Viren. Tanto que hablé antes de él. A ver si es cierto. Doble Viren. Por cierto, ahora... Si no lo usa para robar, tiene ya la resonancia activa. Pero si lo usa, tiene que robar 2. Uh, mira, tiene la Loli. Va a jugar 1 al 2 y otro al 3. Si es eso. Bueno, también puede... A ver, con lo que se le fuera tocando. Vale. Turno de robo. Bueno, o hacer la otra muchacha evolución al 5. Ramiel. Ah, sí. Es turno... El siguiente es turno del libro. Es que el siguiente turno es el típico turno de... Juega la otra evolución. Selena evoluciona gratis. Y Evo en Ramiel. Es buenísimo. Oh, mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Meiser. Sí, sí, sí. Meiser y una Daria reducida. Daria de coste 2. Uff. Y además le va a venir muy bien contra eso. Silvia Ramiel es buenísimo. Sí, a ver. Es la máxima mesa que puedes plantearte. Y tiene Ezer en la mano, que eso ya se agradece. Que para mí es la más importante. Dará vamos. Que Ezer es la que da a Santos. Vale. A ver, ¿cómo lo hace este muchacho? Con Altair. Espero. Vale. Va a dejar vivo a Ramiel a este ritmo. Ah, no. Tiene el abrazo. Qué demonios. Estoy tonto. Daria y abrazo. Daria. A ver qué ropa con Daria. Oh, Dios. El hechizo y ahora abrazo. Sí. Bueno, estas son las típicas partidas de... Y que se ha dejado a Kwon a 10. Tiene la Loli de 1. Uff. Le ha recuperado muy rápido. Se ha robado los trajones, ¿eh? Bueno, al menos con el hechizo este va a ser bastante pupa. Bien. A Mez. Ahora evolucionas a esa Mez, supongo. A ver qué vamos a hacer. Yo creo que sí. Sí, porque... Y aquí lo que hemos dicho, el turno de Ezer más la legendaria nueva con asalto, puede ser interesante para intentar ganar la partida, sí. Sí, aún queda mucho para ello, pero bueno. Que aún se pueden hacer cositas. Como no tiene 4, quizás lo necesitan. Oh, ese misil mágico que bien ha entrado. Para poder iniciar el turno. Bueno, empieza con la Loli. Tiene Vincent en la mano también. Tiene la mano llena. Ese es su mayor problema ahora mismo. Sí, bueno. Bendito problema, ¿no? Supongo que evolucionará Vincent. Yo creo que sí. Guau, tira a Daria con la mano llena. No, pues no. No va a evolucionar Vincent. No, tirará el que le fabrica el Shikigami. Que cuesta 0. Con ese puede matar a Beeren y más cargas para las... Oh, están a 9. Uy, voy a tener 9. 9, una rune y... Jue. Yo jugaría a una... La de coste 9 ahora mismo, si no... Además, se te van a quemar. Pues no. No le importa. Me va un poquito. Es que no hay que olvidar que ella derroba. O sea... No le importa quemar un poquito. Buah, pues esto para... Para Kwon es la leche. Le vuelve a plantar una mesa que tiene Kwon ya reducido. Tiene dos Kwones. O sea... Un Kwon que carga al siguiente. Está muy, muy bien ahora. O sea, Fader aquí tiene que hacer algo porque si no se lo llevan para... Tiene el gran problema de que tiene muy poca mano. Entonces ahí tiene que encargar el hechizo este para poder robar algo. A ver... Vale, ya. Bien, 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 bien. Kwon a Mezan puede hacer cositas. Y tiene que gastar un Coloso. Pues nada mal, ¿eh? Así me gusta mi jugada. Coloso con resonancia... ¡Bum! Sí, además se va a abrir en turno 10. Justamente... Donde puede llegar a ganar con... Es ser mal de otro Coloso. Y llevaba... Llevaba algún mundo? A C de Ganea. Suelen llevar C de Ganea en el mazo. Es que puede acomar con C de Ganea también, ¿eh? Vale, el librito... Es el segundo libro que juega. O sea, a la hora de pensar en ese 5 daños extra... Tiene que buscarse el tercero si quiere pensar en ello. Aunque... La que hay que hacer cartas en el mazo. No está tan lejos. Esa runy creo que ya se... Esta está más que cargada. O sea, está más... Cargadísima. Me duele que en este mazo siempre se te queman más de una de ellas. Sí. Pero vamos, es que fíjate, fíjate en la mano que tiene. Sí, es que... Y ahora cuando mueran esos bichos van a cargar la runy. Vale, se le ha quemado un mazo, pero tampoco es que le importe mucho. Y llega a 4 un poco tarde. Vale, Coloso. Y ya está. Cuán, tío. Bueno, tenemos empate al menos en esta ronda. No es como Maynard que le pasaron por encima con un camión. Y no se fue a Moisekai. Es verdad. Qué raro, tío. Yo pensé que era normal que te pasen por un camión... Por cierto, hay una youtuber que dibuja mangas para subirlas a su youtube. Y los doblan con dobladores japoneses. Y tiene uno que es eso, es Camión Kun. Camión Kun. A ver, a ver. Negromate Contra Dimensional. Uf, la mano es horrible. Fuera, fuera todo. Bueno, el Coloso puedes pintar bien. Sí. Mira, ahí está la de la pala. Robo. Silvia de nuevo. Aquí, por ejemplo, sí que interesa robar con el dragoncito. Porque en turno 4, con Silvia, gracias a ese robo, sí que tiene resonancia. Sí, sí. Por eso mismo se quitó las cartas. No puede tirar concentración que no te rompe la resonancia. Sí, sí. Es que lleno primero, si vas a pensar en Silvia, tienes que tener alguna carta que te robe. Tienes que robar una carta. Y si eres segundo, o robas dos o no robas. Si hace el foco, ha perdido eso. Guau, pues esto no es ninguna tontería de turno, eh. Fíjate. Ese te lo trae, eh. Es un bicharraco. ¿Cómo te lo quitas encima? Porque no tiene... A ver, lo normal... Solo con el Slash. Si tuviese el Ramoval, sí que salía fácil, ¿no? Sí, pero son 3 cartas en un mazo de 40. O sea, es muy improbable. Exactamente. No lo tiene. Uf. Y ese dragoncito va a pegar atrás a la carita. Y lo va a proteger con un guardia. Ah, mira, eso está bien. Ah, mira, pues puede hacer una Ramiel. Ah, mira. Oh, prefieres hacer eso. No quiere que le maten a su dragón. Toma otra la cara. Pues yo a quién no hubiera hecho eso. Yo hubiera jugado los dos guardianes y rampear. Hubiera pegado dos cargas para ese 7. Tiene dos. Realmente no está mal porque... Es uno de los que va a tener luego. Ah, pues ya tiene mil tíos el otro. Ya, pues esto... Esto pinta bien para aquí, ¿eh? Sí, se está recuperando muy rápido. Se ha recuperado muy, muy bien. Ya tiene las cartas de coste 5. Que esas son la mecánica que acelera el mazo. A partir de ahí, ya... Cuidado. Y tampoco va tan mal en sombras. Lleva 10 sombras en turno 4. Para haber ido por detrás. Eso rimo bastante, decente. Vale, aquí supongo que tiraron un tiro de idiotas. Y... ¿Y el caballero, tal vez? Puede ser. No, ha tirado el último mil tío. A ver si le toca dos mil tíos. Oh, que esto ha tenido suerte. Ha tenido suerte. Esos son muchas cartas, ¿eh? Madre mía. Me comentan que eso son muchas cartas. Me comentan... Muchas, muchas, ¿eh? Bueno, la verdad... Buen turno de Evo. Y aquí... Uno de los problemas que... Digo... No tiene Ezer en la mano. Está tirando Evo para que haga un 4. Ya. Y eso... Y no Ezer es el que gana la partida. No, eso no gana. Y aquí... Pues... Tirar la otra Ramiel y evolucionar la que tienes en la mesa para pegarle a la cara. Y rampeas, quieras que no. Al menos el hechizo ese está cargadito. Lo bueno es que... Los legendarios que van a salir del amuleto van a dar daño al final de turno. Y al Necromante le va bajando la vida. Las cosas como son. Si se muere, se muere. Vale. Gremory fuera. Y ahora entran a los liches ya, ¿no? Porque ha jugado miltio. Sí. Conquistador. Conquistador. Conquistador a todas las cartas que va a robar. Y sacrifica al conquistador con esto. Siguiente turno sale Gremory seguro. Mira... Me... ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Mira lo que tenía en la mano! Eso es caca. Ya tiene el área y tiene la traficilia. Mira la mesa. Mira la mesa, ¿eh? Es estúpido lo que tiene ahora mismo. Y encima ese bicho yo creo que no lo va a usar porque es que le sirve para ganar. Ah, sí, va a usarlo. Esta, claro. ¿Para qué? Yo pensé que se ha podido llegar a guardar. Ahora mismo no tiene problemas. Tiene tres cartas en la mano su rival. No, si tiene... Tiene doble trío y tiene... Además sabe que hay... De las tres cartas que tiene en la mano, había una que no está cargada. Por lo tanto, es muy improbable que pueda sacrar partido al combo. Son tres cartas. Son los dos que están cargados y... Y la otra. Bueno, aquí le puedo limpiar, pero haz lo que tú dices. ¡Uf! ¡Uhm, mira! Ha hecho un buen turno, ¿eh? Las cosas como son. Sí, sí. Para cómo estaba. Ahí está, Feiland con Gremory. Tiene Feiland a la vez que Gremory, ¿eh? Increíble. ¿Y trío? Sí. ¿Trio? Matas a uno de ellos y metes otro trío, tal vez. O no, eso es exagerar. No quieres perder esas sombras. ¿Puedes hacer el del sarcófago? Para robar o incluso más, pero me parece una tontería. Te quedan doce cartas en el mazo también, hay que pensar en eso. Puede ser incluso el del sarcófago sin que robe, simplemente porque es una evo gratis. Para traer con el bicho evolucionado, si quieres. Ah, y dices, por ejemplo, jugar el trío y después ese. Sí, en el último hueco no sale nada y puedes traer el 8-1 con él si quieres. Y se te quedan los dos tríos vivos. Bastante presión. Siempre puedes suicidar un trío y jugar el otro, ¿no? Sí. También, también puedes. Si no te importan las sombras, es una opción. Tiene necroimpulso en la mano, tiene doble necroimpulso en la mano, puede hacerlo. Vale, evolución en Gremory para matar al coloso. Y ahora va a hacer el doble trío. Esa es una mejor. Doble trío. Esa es mejor. Sí, esa es mejor. Esto es doble trío, sin duda. Va a hacer doble trío, saca con desombra, que creo que es lo que necesita. Es lo que necesita. Va a hacer doble necro. Que le ha pegado lo hecho a la cara. Sí, sí, sí. Ha bajado cuatro guardias y le ha pegado lo hecho a la cara. No traeo, porque no traeo. Oh, mira lo que le ha tocado. ¿Por qué no lo ha jugado el otro? ¿El viernes? No lo quiere. Ah, porque tiene sed de vida. No sé pa' qué, ¿sabes? Oh, calla. Bueno, no hablo. No nos fuimos males. Ha hecho bastantes cosas. Para lo difícil que era, sí, está muerto. Pero... No gana, pero es lo bonito que quedó. Ha hecho un montón de cosas. Bueno, Shazfeder, que es el MVP del año pasado, al menos ha escogido una clase que nosotros pensábamos que a lo mejor no se veía tan presente en el top 8. Ha jugado bastante bien. Pero bueno, ha caído. El Ligromante se lo ha comido, tío. Pues... De TK solo queda Yajiko ahora mismo. Para las semifinales. Bueno, tenemos a Mana Surge, tenemos a DB y a TK. Uno de cada equipo. Menos revelación. Ahora viene Flanders. ¡Gracias! 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 Gracias.